Hay información del Ayuntamiento de Saltillo, con técnicas que permiten captar, utilizar e infiltrar escurrimientos pluviales, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente Alemán, el Instituto Frankhofer y Ciudadanía, pusieron en marcha el proyecto piloto de infraestructura azul y verde en espacios públicos, esto en una plaza de la colonia Brisas Poniente. El alcalde de Saltillo, José María Frausto Sillera, agradeció que a través del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, se haya elegido la capital de Coahuila para participar en esta iniciativa global de ciudades inteligentes, en la que también están incluidas las localidades de Cochi, en la India y de Piura, en Perú, y que enfoca contribuciones locales contra el cambio climático. Estamos convencidos de que hay que impulsar soluciones innovadoras como las que se han instrumentado en esta área de Saltillo, basadas en el conocimiento de la naturaleza y en la búsqueda de alternativas que propicien una mejor relación del ser humano con el medio ambiente, lo comentó el alcalde, quien además señaló que en su administración se han implementado acciones para mejorar los espacios públicos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Organización de las Naciones Unidas en su agenda para 2030. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.